bueno buenas tardes aquí estamos con luisa mahecha que nos visita desde córdoba a hablar para frente en la presa quindio aventuro en buena vista aquí no te sientes bien en un chequeo de seguridad 3 4 5 9 El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!